y seguimos con el desayuno típico con huevitos picados con lo rojo vamos a preparar los frijolitos para acompañar el huevito frijolitos machucados le decimos nosotros acá en el salvador es cuando van un poquito machacados vamos a poner cebollita doradita con una cuchara y como están bien blanditos los frijoles se deshacen con el lomo de la cuchara que hay veces aburre comer solo frijoles así sabe entero y frito pero se medio se machaca para que agarre el sabor de la cebolla y el aceite y ahí se le agrega un poquito de consomé de carne y queda más rico y ya quedan más desechos o si no lo puede hacer con un vaso lo puede machucar bien rico despide el olor de la cebolla se viene el agua otra vez está lloviendo va a llover todo el día aquí otra vez ah que está algo de frío y todavía vamos a hacer un poco de café para cuando llegue el desayuno y se lo quita el frío pero de calor vamos a comenzar a sudar a quienes le dejan la cebolla pero nosotros la sacamos por las niñas a las niñas no les gusta que les salga cebolla en los frijoles siempre se la hay que sacarle solamente licuada y se la gole cuando se licuan los frijolitos ahí se les gole y aún siempre se lo da la cebolla porque el sabor se lo da la cebolla porque el sabor se lo da la cebolla porque el sabor se lo da la cebolla así está los frijolitos también conservaditos ya si el que les da los refinados jajaja también acá cerrarlos puede hacer a machacarlos mas si ya ricos quieren también se ha fijado que hay una receta de desayuno de que allí mismo le echan un huevo en torta si hay unos frijoles el huevo queda al color de los frijolitos si bien rico el frijol es molido o así machacado pero primero se hace el huevo en torta y después de estar el huevo en torta bien doraditos se ponen los frijoles y ya se come se parte en 3 o 4 el huevo y a cada quien se sirve y el huevo en torta adentro adentro ahí en los frijoles se coce todo revuelto que se come bien delicioso la pueden comer con tortilla o con francés como mejor le parezca hay el gusto de cada quien también si nosotros preferimos la tortilla porque sustenta mas el francés si un ratito le llena la tripa después ya le esta llorando otra vuelta si jajaja jajaja ahí esta miren el rico desayuno típico huevitos picados con los rocos chile, cebolla y tomate y los frijolitos machucados miren que rico se ven bien espetito por eso se machaca para pasar el pan para que espese mas la sopa miren que nada miren todos los brotes ya miren todos los brotes ya miren dos panos 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 ahí están ve muy deliciosos con desayunos típicos de El Salvador si ustedes van a un comedor aquí en El Salvador es lo que hay en huevitos picados estrellados o frijoles casamiento plátano crema queso chorizo huevitos con chorizo chorizo entomatado si esta bien deliciosa el lo puede hacer en un desayuno o en un almuerzo o en una cena a los tres tiempos si vaya ya se tuve vuelve bien rápido verdad rápido de ver pongo un poquito solo para pasar la ruta ya están miren como ir ya están ya miren bien espesita la sopa se machucan se machucan jajajaja jajajaja esta bueno que que goce jajajaja ahí están ve Dicen que de reírse no es saludable, en los artes se aturra todo uno ligero, y ese nunca se va a ver aturrada de la cara, porque es contenta. Que no tengo que ir a arrugarme o la hacer un tenis. No, porque solo pasa viéndose con alegría, entonces nunca se va a hacer aturrada viejita, y no que bonita de la cara siempre, porque como es bien contenta, verdad? Ajá. Por eso. La gente que se enoja ligero, que hace toda frucida de la cara, hay gente bien joven y ya todas llenas así de arruguitas de la cara. Porque es brava, porque son muy bravas, muy bravas. Ahí está bien. Enojadas, no bravas. Bravas. Enojadas se dice que es la persona, no bravas. Y los huevitos revueltitos. Un rico desayunos típicos del Salvador, miren. y con la cremita crema especial esta cremita es especial aquí está miren un desayuno muy saludable con huevito crema y los frijolitos ahí está el desayuno típico del salvador esperamos les gusta el video del desayuno típico del salvador con huevitos picados y lo roco y los frijolitos machucados porque así les decimos aquí hay un montón de desayunos de preparar hay un montón de clases de desayunos como prepararlos no todos los días aunque sean frijoles pero no todos los días siempre van diferentes hay diferentes formas de prepararlos el huevo lo mismo si un día con un pedazo de queso un día con un poquito de crema o un chorizo o algo así días de desayuno con tamalitos pero así siempre hay una forma como comer y no se gasta el montón de dinero sino que bien poco porque es poquito lo que se invierte para hacer un par de huevos o un poquito de crema y siempre se ve deliciosa la comida se ve bien presentado el plato pues porque es comida deliciosa la que se prepara y uno como la prepara con gran amor se prepara con gran amor la comida nunca se prepara con enojos ni nada sino que siempre con amor ahí donde queda rica la comida esperamos les guste el video se sigan suscribiendo gracias por los comentarios y que Diosito les bendiga siempre que Diosito los guarde y me los cuide y nos vemos en el próximo video si se les gustó el patillo típico denle like hay que darle like porque le queda like hoy no está está pero está viendo hoy se olvidó de que tiene sus familiares por otro lado porque ella le dice el tío a muchos de por allá les está diciendo tío algunos que ya conocemos unos suscriptores que ya nos dijeron como se llaman ella ya les miente el nombre y solo por tío les habla ella dice que todos son sus tíos y tiene tías también y amigas así es que le olvidó de venirle a ver like está haciendo algo frío aquí acá la huevo ya está adentro acobijada y con cuanto está mala de la tos ahora huevo ya se arropa bien así es que ya más tarde ya va a estar con nosotros nos vemos en el próximo video en el directo